administración el día de hoy y regalar, hágalo con toda confianza nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando vamos a continuar con el estudio de Deuteronomio, pero realmente el título es de Barín, que quiere decir palabras pero recordemos que son palabras de reproche, lo que está diciendo Moshe al pueblo de Israel por haber sido tan rebeldes con nuestro Elohim Yahweh Sebaot pero nosotros como andamos como andaremos bendito es el Abacadosh recuerden que en el capítulo 3 lo que fue el final del capítulo 3 ministré que nuestro Elohim Yahweh le dice a Moshe no me hables más de este asunto, recuerdan entonces no fue una descortesía porque el Eterno es un caballero no fue una descortesía con Moshe, simplemente vuelvo a recapitular un poquito es como si le dijera a Moshe no, ya no me hables más de este asunto hijo, por favor no me hables más y un ejemplo que puse yo es como cuando tu hijo te está pidiendo algo y te insiste y te insiste y le dice no oye papá dame una paleta dame una paleta no, no, ya no no pidas más porque si no me vas a ganar la voluntad eso es un decir entonces a eso se refiere realmente en Deuteronomio capítulo 3 cuando nuestro Elohim Yahweh le dice a Moshe ya no me hables más de este asunto en el verso 26 ahora nuestro amado Agba vamos a estudiar el capítulo 4 ¿estás listo? ¿estás lista? nuestro amado Agba va a ir leyendo en la medida de lo necesario e iré interrumpiendo para ministrar Amén ahora pues oh Israel oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Yahweh el Elohim de vuestros padres os da nada más con este este verso anoten por favor del verso 1 y vamos a disfrutar el estudio de la Torah hoy y siempre anoten amados acatar las leyes o sea los mandamientos las leyes de las instrucciones y que así vivan o y así vivan entonces tiene dos contextos esto a ver que si guardamos la Torah viviremos por la eternidad que si guardamos Torah o decimos que guardamos Torah así lo vivamos tiene dos contextos acata las leyes y que así vivan no sé si me doy a entender a ver ¿tenemos vida eterna? sí en Yahshua HaMashiach pero la cuestión es vivir acá guardando la Torah y dando testimonio entonces anoten esto amados constituye la Torah un estilo de vida constituye la Torah un estilo de vida tú no comes cerdo tú comes kosher kasher constituye la Torah un estilo de vida punto y coma un modo de existencia perfecto y superior porque es la Torah un modo de existencia perfecto y superior ahora si nos preguntaran no contesten pero si nos preguntaran ¿cuál es la finalidad de la Torah? ¿por qué enseñas Torah? a ver preguntémonos cada uno pero no contestemos ¿qué contestaría yo? ¿por qué enseña usted usted Torah doctor Palacios? ¿por qué enseña usted Torah? bueno anoten esto la finalidad es guiar al hombre y ser feliz en este mundo y en el venidero bendito es Yahshua Mashiach lógico el mundo venidero es perfecto pero es la finalidad es guiar al hombre y ser feliz en este mundo y lógico lograr la vida eterna o sea en el venidero ¿omén? alguien que diga que tiene vida eterna y tiene una cara de amargado todo el tiempo yo no le creo porque tiene resentimientos odios no ha perdonado tiene frustraciones de mil tipos vamos a estudiar muchas cosas en los próximos miércoles entonces alguien que tiene una sonrisa siempre o que o que está dispuesto a a trabajar para la vaca dos etcétera 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 ese si se le cree que tiene vida eterna entonces tú anotaste primero acatar las leyes y así vivan así lo anotaste o sea así vivamos para la eternidad pero que así vivamos acá no con amargura que constituye entonces la Torah un estilo de vida un modo de existencia perfecto es único y superior cuál es la finalidad de ministrar Torah es guiar al hombre para ser feliz en este mundo y en el venidero o sea lograr la vida eterna ¿de acuerdo? aleluya desde el primer pasuk desde el primer verso de Bereshit aparece Aleftaf pero se refiere a Yahshua el principio y el fin amén en los cinco libros de Moshe está la historia de toda la redención si nosotros si tú te pones a estudiar otra vez los cinco libros los cuatro libros que ya vimos ya estudiamos más las Parashot y otros temas entonces encontrarás que toda la historia de la redención está en la Torah en la Torah ahora vamos a leer nada más vas a leer el verso dos amén no haya diréis a la palabra que yo os mando ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim que yo os ordeno a ver todos el dos amados amén entonces está claro en Apocalipsis en Hizgalud que por cierto ya está en la página de internet hace un par de años está la cita de que si alguno agrega o quita es maldito está ahora acaba de hablar hace poco fíjense voy a poner un ejemplo acaba de hablar un hombre a la casa de ustedes y dijo ando buscando una que y la mesiánica donde crean que Yahshua es el Mesías pero donde no pidan la circuncisión no se equivocó usted aquí no es tocó usted en una puerta equivocada habló usted a un número equivocado aquí creemos en todos los mandamientos me recordó aquella persona que habló a un lugar donde estaban contratando a personas que hablaran inglés se solicita hombre de buena presentación y que hable inglés pero él no sabía inglés y habló para qué habló para decir que no contaran con él si se entiende yo creo que así le pasó a este varón medio despistadón bueno entonces la cuestión es no 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 quitar ni agregar a los mandamientos amén ahora porque conviene guardar la Torah si aquí dice que vamos a vivir y no añadiréis a la palabra que yo os mando ni disminuéis de ella para que guardéis los mandamientos de Yahweh que yo os ordené porque conviene entonces guardar la Torah número uno o inciso conviene para la salvación eso es lo primero la salvación conviene para la salud espiritual me dicen cuando pueda continuar porque a ver hay varios audios que le titule enojo amargura rencor odio codicia avaricia hay muchos audios en la página gozoypaz.mx ahora si nosotros perdonamos si no guardamos rencor si no somos codiciosos ni avarientos entonces tenemos salud espiritual es así es así hace mucho tiempo un filósofo no se trata de que dio de clases fuera de Torah pero está en Mishle también en primer lugar quieres vivir feliz un momento odia quieres feliz ser feliz toda la vida perdona tiene sabiduría no si cuantos entendieron entonces la venganza dura un segundo y la persona aparentemente es feliz pero va después a tener muchos problemas pero si la persona perdona va a tener mucha felicidad por toda su vida es así el perdonar da paz en el corazón y entonces si no no tenemos amargura en nuestro corazón vamos a ser felices se nos va a notar salud espiritual anótenlo ya lo anotaron verdad salud física tener trabajo porque está escrito que nos va a bendecir porque conviene guardar la Torah en primer lugar para la salvación pero también implica muchas cosas salud espiritual hay muchos audios ahí salud física hay muchos audios tener trabajo hay dos audios estabilidad financiera para escuchar fuera de Shabbat y economía sana ahora anoten esto el que es piadoso o sea que es casídico el que es piadoso el que es generoso y el que es paciente o sea el que tiene paciencia ese está pegado a la Torah entonces tú no creas que alguien guarda Torah si no es piadoso si no es generoso si no es paciente aleluya tú vienes acá y tú te conectas amado y yo también y yo también y yo también para que estamos acá para aprender y llevarlo a la práctica porque así lo digo antes de Shabbat y después de Shabbat todo lo que aprendimos que lo llevemos por obra es así entonces un piadoso repite conmigo un piadoso un generoso y un paciente aquel que tiene paciencia está pegado a la Torah si no tiene esas tres características no le creas nada que guarda Torah porque no es piadoso no es generoso y no tiene paciencia quiere ser atendido rápido etcétera etcétera no estoy hablando que se trate de una urgencia ni espiritual ni médica no sino que de todo se desespera etcétera etcétera entonces mucho cuidado sigue por favor hasta el 6 Ag vuestros ojos vieron lo que hizo Yahweh con motivo de Baal Peor que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Yahweh tu Elohim en medio de ti eso es algo muy importante ahora que venía yo hacia acá en el recorrido todos encontramos bares cantinas etcétera centros donde se prostituyen las mujeres y los hombres da asco todo eso y yo ahorita que venía venía pensando si 24 mil murieron si recuerdan ya estudiamos va a mirar números que no será ahora con todo lo que viene la mayoría de la gente vive en prostitución la mayoría de la gente vive en promiscuidad etcétera etcétera viene mucho juicio pero es juicio justo lógico porque es de la vaca luz siga mas vosotros que seguiste a Yahweh vuestro Elohim todos estáis vivos hoy aleluya entonces quieres vivir guarda la Torah no te prostituyas en nada y no me refiero nada más en la cuestión sexual que eso es muy importante en Jacob en Santiago dice oh almas adúlteras como dice entonces para que nosotros vivamos hoy y por la eternidad y mañana si el eterno nos presta vida y por la eternidad no nos prostituyamos con doctrinas falsas nada todo lo que tenga que ver con doctrinas falsas que no se apeguen a la Torah no tomarlas hace ratito un ajme comentó que tuvo un sueño y que alguien le daba de comer carne pero que él hasta que sintió el sabor en su boca vio sintió que era carne de cerdo y la escupió dice ¿qué significa? está muy claro eso y son falsas doctrinas que de una u otra forma el diablo te va a querer tirar no te dejes bendito es Yahshua Mashiach no te dejes y eso es que está el mundo tiroteando todo el tiempo con falsas doctrinas todo el tiempo el talide está en la Tanaj no se oye los sip sip están en la Tanaj dejarse la barba está en la Tanaj cubrirse la cabeza está en la Tanaj para las mujeres usar vestimenta de hombre para hombre y de mujer para mujer está en la Tanaj entonces nos estamos basando en la bendita Tanaj lógico eso es lógico y entonces viviremos aleluya siga mirad yo os he enseñado estatutos y decretos como Yahweh mi Elohim me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella aquí perdón aquí Moshe entonces está diciendo yo os he enseñado estatutos y decretos como Yahweh mi Elohim entonces cada morena de la Torah puede decir yo te estoy enseñando estatutos que enseñó Moshe que le dijo Elohim de acuerdo no estamos cometiendo ninguna irreverencia ni nos creemos la gran cosa pero se te está enseñando ahora tú enseñas a otros los estatutos las leyes los mandamientos sigue con el 6 guardarlos pues y ponerlos por obra porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia aleluya ante los ojos de los pueblos los cuales oirán todos estatutos y dirán ciertamente pueblo sabio y entendido nación grande es esta ahora aunque nos digan locos etcétera 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 y fanáticos pero que no nos digan hipócritas mira bien que sabe la gente si nuestra familia está bien o mal pero voy a decir que nuestra familia está bien que guardamos la santidad podrán decir lo que quieran pero ellos saben a pesar de que están ciegos la gente que no guarda Torah que la familia tuya 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 la mía la de ustedes amados que se conectan por internet que está bien o sea ya los que guardamos bien la Torah digamos me doy a entender y entonces la gente podrá decir mil cosas pero hablan muchas cosas por envidia recuerda ya hemos visto muchos temas sobre la envidia van a estar hablando sobre la envidia por envidiosos perdón y van a estar queriendo desear una familia y atacan porque no tienen una familia como la nuestra eso es todo lo crees aleluya por eso atacan no te dejes engañar amado no porque hay mucha confusión a veces en los nuevecitos es que Roe me critican hoy me hablaba una persona me decía Roe mis familiares así y así así es normal eso eso es normal que querías que te abrazaran te harían de besos por guardar la Torah el mundo odia la Torah por eso va a salir el antimanshiach y a Shohamashia le reprenda ahora fíjense muy bien amados Sajin cuando dice en el verso 6 guardarlos pues y ponerlos por obra a ver lea hasta ahí nada más se está refiriendo anoten por favor cuidarán que es eso de cuidarán igual a no transgredir cuidarán igual a no transgredir cuidarán es que cuidarán es que no transgredas el Shabbat no compres no vendas no hagas negocios no hables tus propias cosas ni andes en tus propios caminos no hables tus propias palabras no transgredas el Shabbat guarda bien el Shabbat ahora cuando dice harán dice guardalos pues y ponerlos por obra eso es harán que es harán cumplir harán igual a cumplir harán de hacer harán cuidarán no transgredir harán cumplir si cuidarán es igual a que no transgredir harán es que cumplir entonces cumple el Shabbat cumple el Shabbat es como si fuera una repetición pero no lo es cuídate guarda tus ojos guarda tus manos guardemos nuestra lengua ahora en el mismo verso 6 dice porque es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos entonces anoten en el mismo verso 6 en sus apuntes la ciencia humana es valiosa es muy valiosa la ciencia humana y si el eterno lo permite vamos a ver una una muchas lecciones de la ciencia la Torah y la ciencia no son los tres audios que están en la página de internet sino esos son otros temas que les quiero compartir la ciencia humana es muy valiosa el hecho de haber descubierto descubierto no inventado descubierto el penicilinum notatum la penicilina M145 por Fleming uff eso revolucionó todo la mayoría de enfermos que se operaban antes se infectaban y la mayoría moría una vez que nace por así decirlo el descubrimiento de la penicilina hubo muchísimo avance en el caso de la anestesia ya lo ministré hace tiempo antes era la anestesia enzimática si lo ministré o no la anestesia enzimática consistía que todos encima del paciente lo agarraban que chistoso no ahora ya no se pone una inyección etc el anestesiólogo intuba en la tráquea etc etc la ciencia humana es muy valiosa pero anoten esto pero la divina es superior es decir que no tiene comparación porque aquí está hablando de sabiduría de inteligencia y como te va a ir bien y ya no peleas con tu esposa tú con tu esposo con tus hijos ya no se oyen los gritos de antes ni los platos por acá y por allá que volaban etc entonces te van a envidiar más y te van a odiar más porque lo que quisiera el diablo ya es como si le reprendes que tu hogar siguiera como antes o peor pero ahora está mejor aleluya versos 7 amen porque que nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Yahweh nuestro lojín en todo cuanto le pedimos a ver todos el 7 amados amen ahora fíjense muy bien anoten del 7 el mundo sabe claro que lo sabe que Israel es el pueblo del ojín el mundo sabe que Israel es el pueblo del ojín claro que si lo sabe claro que si lo sabe a ver a ver anotaron bien amados entonces verso 7 a ver amen lo que les dicté el mundo sabe amen el mundo sabe eso lo sabe el mundo el milagro más conocido es el el del mar rojo cuando se abrió el mar rojo es el milagro más conocido todo mundo lo sabe bendito es Yahshua Mashiach porque que nación grande que nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Yahweh nuestro lojín en todo lo cuanto le pedimos fíjate el eterno está cerca de nosotros le pedimos algo y nos lo concede no porque seamos buenos sino porque él es bueno el verso 8 nada más y que nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta Torah que yo pongo hoy delante de vosotros a ver a ver todos el 8 fuerte fíjense muy bien estatutos leyes todo ahora anoten del 8 amados los legisladores y eruditos los legisladores y eruditos en derecho puedo continuar reconocen que la Torah es el pilar universal de la justicia no el derecho romano los legisladores y eruditos en derecho reconocen que la Torah es el pilar universal de la justicia y si hicieres esto habrá esto y si hicieres el otro y si tú hicieres a un compañero un hermano si todo está ya lo hemos visto ahora que tuerzan las cosas es otra es valga redundancia es otra cosa porque las leyes ahora en el mundo ves como van apoyando el aborto y lo legalizan y va quien les dijo que de las doce semanas hacia atrás si se puede abortar quien solamente el diablo porque hay vida desde el principio hay vida quien les dijo quien les dio se sienten dioses es que esto es desde el jardín del edén seréis como dios conoceréis el bien y el mal y seréis inmortal entonces alguien se le ocurrió de las doce semanas para abajo no hay vida se puede abortar quien se lo dijo solamente un demonio amado es así no ahora tuercen totalmente todo el 9 nada más por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos aleluya a ver todos el 9 fuerte con gozo amen guárdate el verso 9 tiene 3 contextos cuando menos cuando menos el número 1 o inciso A como gusten cuidar la salud espiritual y la física cuida tu salud espiritual porque si pecas entonces hay problema con lo espiritual cuidar tu salud o cuidar la salud espiritual y la física es una responsabilidad de todos cuidarnos físicamente también cuidar la salud espiritual y la física me dicen cuando pueda continuar a ver véame tantito una persona una gente entró a un pacto al pacto de la brítmila por ejemplo un ejemplo y va muy bien va muy bien y a los 8 días ve pornografía y acaba masturbándose esa persona no cuidó su salud espiritual y se va a sentir muy mal al menos si tiene temor de Elohim y que bueno que se sienta mal porque así se salvará aleluya no creas que estoy hablando patrañas o mentiras no es que esto ocurre y muchas veces a nivel mundial y no se va a sentir bien no va a tener shalom y le va a pedir perdón una vez otra vez otra vez a Elohim Yahweh perdóname perdóname transgredí 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 perdóname lo he visto y he tratado esos casos y entonces tiene tiene que tener una recuperación espiritual porque se empieza a mermar su salud física también y mira por unos 5 minutos de haber visto porquería y media dice el Pazuk 9 por tanto guárdate guárdate y guarda tu alma con inteligencia con diligencia con sabiduría con mucho cuidado guárdate aleluya entonces jóvenes y todos los que están entrando a los pactos todo pero me refiero a Shabbat todo no nada más la berimila todo cuidarse cuidarse y entonces te vas para arriba para arriba ahora hiciste eso ya no hay perdón para ti el eterno es bueno porque si no hubiera mandado ya entonces apedrear a muchos el eterno es bueno y su rágen es para siempre pero no vuelvas a pecar no peguen otra vez no peguen guárdate dice el Pazuk 9 por tanto guárdate por tanto es decir tú ya tienes este conocimiento ese por tanto significa tú ya tienes todo este conocimiento guárdate guárdate y guarda tu alma guárdate físicamente y guarda tu alma porque el alma es la que se va al cielo o al infierno entonces el primer contexto es cuidar la salud espiritual y la física ¿sí? ¿sí? entonces todo lo que se refleje un pecado se va a reflejar en lo físico eso ya hay varios audios en la página gozoypas.mx inciso B del verso 9 no distraer la mente en cosas no distraer su mente o la mente en cosas que le quiten de su corazón la Torah no distraer su mente en cosas que le quiten de su corazón la Torah no lo permitas que nadie robe tu corona aleluya hay un audio que le titulé coronas y galardones está en la página a ver lean ese inciso B amados preciosos por favor amen tú ya sabes que cosas te podrían quitar eso la televisión mundana un periódico hay mundano que tenga fotografías pornográficas no hagas eso una tracalería no 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 hagas eso distrae tu mente no es mira la palabra distracción realmente para los hebreos para nosotros como israelitas no existe me voy a distraer un rato no puede ser voy a reflexionar voy a descansar un rato pero que le llama a la gente distracción sino ver cosas inmundas si o no si o no me voy a distraer que que va a haber algo en la televisión que no le va a dejar nada bueno para su para su corazón entonces tú ya tienes la Torah no permitas que el diablo la arranque de tu corazón no lo permitas estudia más Torah aleluya inciso C educar a los hijos y a los nietos bendito es Yahshua y entonces ahora nuestros niñitos en lugar de decir las peladeces que dicen otros niños dicen el Ishmael Israel amén cantan y dicen sus sus bendiciones antes de comer etc 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 y después de comer ahora vamos a seguir adelante verso 10 el día que estuviste delante de Yahweh teolojín en Horeb cuando Yahweh me dijo reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieran sobre la tierra y les enseñarán a sus hijos entonces para temerme que le temamos a la vaca 2 pero por amor no por terror ¿de acuerdo? si sigue con el 11 y os acercaste y os pusiste al pie del monte y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas nube y oscuridad exodo 19 ¿se acuerdan? si sigue y habló Yahweh con vosotros de en medio del fuego oíste la voz de sus palabras mas a excepción de oír la voz ninguna figura visteis aleluya y él os anunció su pacto el cual os mandó poner por obra los diez mandamientos y los escribió en dos tablas de piedra bendito es el abacado si en la página de internet hay un escrito ahora si que ese si ya tiene muchos años o algunos años como siete años donde explico que significa la primer tabla y que significa la segunda tabla brujote en hebreo las tablas fíjense como dice el 13 y él os anunció su pacto su raya pacto y para todos nuestros amados aquí que estén con nosotros si el eterno lo permite ver ratashem Yahweh en su cot vamos a aprender muchos temas varios que el eterno ya está poniendo en mi en mi mente mi alma más bien mi corazón y vamos a aprender mucho vamos a aprender mucho vamos a aprender mucho bendito es el abacado te vas a venir a gozar que vienes para la fiesta de su cot y él os anunció su pacto el cual los mandó poner por obra poner porque no nada más entonces ver los diez mandamientos sino cumplirlos todo lo que oigamos haremos dijeron los israelitas los diez mandamientos y los escribió en dos tablas de piedra sigue con el 14 a mí también me mandó Yahweh en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusieses por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella ahora en el 14 cuando dice a mí también me mandó Yahweh en aquel tiempo dice en ese tiempo o en ese momento se refiere al Sinaí en Sinaí en ese momento o en ese tiempo o en ese momento dice en Sinaí sigue con el 15 a guardad pues mucho vuestras almas pues ninguna figura viste es el día que Yahweh habló con vosotros en medio del fuego ahora el 16 para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura imagen de figura alguna efigie de varón o hembra a ver todos el 16 o men esto se lo puedes enseñar a los católicos esa es una cita que yo la tengo subrayada desde hace mucho tiempo ahora ¿por qué no a las imágenes? en el 16 verso 16 anoten por favor el ser humano tiene la tendencia el ser humano tiene la tendencia a materializar la divinidad el ser humano tiene la tendencia a materializar la divinidad si si tú recuerdas en el tema de la bestia no de la bestia y la estación espacial sino el tema de lo que es el antimachías la bestia etcétera hablamos sobre el imperio romano sobre los dioses griegos sobre ¿se acuerdan de todo eso? entonces siempre el ser humano quiere tener un dios cerca ¿no? pero no son más que Sheidim más que demonios ya es como se les reprenda sigue por favor figura de animal alguno que está en la tierra figura de ave alguna alada que vuele por el aire figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas porque Yahweh tu Elohim los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos ahora anoten del 19 amados no idolatrar los astros porque hay cantidad de cosas que que el eterno bendito es su nombre cuando el venga Yahshua Mashiach nos va a quitar de la boca me refiero por ejemplo a decir padre viene de Peter de Júpiter y todo tiene un paganismo tremendo entonces no idolatrar los astros y anótalo amado con letra grande no determina ni la suerte ni el destino de la persona y mira está lleno de brujos en la televisión y por todos lados no determinan ni la suerte ni el destino de una persona me dicen cuando acaben por eso este miércoles 31 de julio 2013 romano conectense amados ajín vengan acá amados ajín ajayot vamos a hablar sobre el libre albedrío voy a hablar sobre el libre albedrío ahora sigue con el verso 20 aj aleluya ahora verso 20 el legado es para Israel nada más y todo aquel que se quiera agregar a Israel pero el legado de Yahweh de Elohim todopoderoso el legado es para Israel nada más aquí lo dice pero a vosotros Yahweh os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día el legado es para quien ahora esto implica anótenlo es mucha responsabilidad y privilegio es mucha responsabilidad amados ajín y es un privilegio mucha responsabilidad porque la gente se va a estar fijando tú que usas Kipa Talit Zip Zip tú que utilizas tu Mit Pajad Amada Jot se va a estar fijando el mundo si realmente estás cumpliendo lo que dices ser entonces es mucha responsabilidad pero es si realmente es un privilegio ser israelita bendito es el abacados amén ahora pero a vosotros Yahweh os tomó y os ha sacado y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día eso también tiene un contexto está hablando aquí no es un no es una no es un no es un invento mío está hablando de un recipiente anótenlo cuando dice os ha sacado del horno de hierro es un recipiente hondo y cóncavo donde a donde a altas temperaturas se purifican los objetos de metal está hablando de un recipiente hondo y cóncavo a altas temperaturas se purifican los objetos de metal si quedó si entonces a ver del verso 20 anótenlo con letra grandota amados ajín por favor la enseñanza es esta y tú para que estás pasando amado aj amada jod pruebas fuertes o aquí amados ajín ajayot anoten esto las pruebas son para forjar y pulir nuestro carácter las pruebas son para forjar y pulir nuestro carácter solamente así se hace uno hombre o mujer en el caso de las hermanas las pruebas son para forjar y pulir nuestro carácter a ver repite eso amén aquel que no has pasado pruebas y que todo lo quiere fácil eso no 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 tiene un carácter formado no aquel que que quiere que todo se lo den y se lo resuelvan no tiene un carácter formado hay que luchar recuerda en los audios de desierto dije que muchas aves vuelan muchísimas aves vuelan juntas pero las águilas vuelan solas si lo dije porque es así lo ve uno en los reportajes etcétera de animalitos entonces aprende a volar aprende a volar aprende a volar si yo voy a seguir ayudando pero ya no como antes aprendan a volar aleluya si yo voy a seguir ayudando pero ya no como antes si se escucha porque si no no van a aprender a volar y entonces el roe esto el roe el otro el roe esto el roe el otro incluyendo el dinero aprendan a volar vámonos ya hay aves yo no soy ni veterinario ni no tengo conocimientos de eso pero hay aves que empujan a sus polluelos para que vuelen y vuela o vuela o vuela si o no si no se va de bruces pero de todas más el eterno es bueno y enseña a las aves a volar aprende a volar se acabó papá roe no dije papá no papá roe se acabó aprende a volar ese grupo se escuchó este bello grupo este bello grupo no digo todos pero ahora van a aprender a volar ya se acabó vámonos aleluya verso 21 verso 22 y Yahweh se enojó contra mí por causa de vosotros y juró que yo no pasaría el Jordán ni entraría en la buena tierra que Yahweh te da por heredad a ver todos ese verso amen ahora aquí parecería que les estuviera echando la culpa verdad como si Moshe dijera ya ven por culpa de ustedes no voy a entrar parecería así pero vamos a hazle el 22 por favor así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán más vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra a ver ahora todos el 22 amen es muy diferente cuando cuando vemos el hebreo original o sea el hebreo pues y vemos como se va traduciendo se pierden mucho muchas 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 cosas se pierde el contexto realmente anoten lo que quiere decir Moshe lo dijo Moshe lo dijo para que se dieran cuenta que él fue castigado por un error me dicen cuando pueda continuar y por lo tanto pasaría igual con ellos si pecaran ahora veamos el contexto y vamos a hablar claramente yo creo que si vaya Moshe un profeta no cabe duda pero humano no cabe duda no divino humano si entonces el pueblo durante 40 años le colmó la paciencia la verdad hemos visto cantidad de ejemplos y se les ha ministrado por otros a Jim acá incluyendo los a Kenin sobre como el pueblo se portó rebelde a eso se está refiriendo o sea por cal no está diciendo por culpa de usted yo no voy a entrar miren yo me desesperé y le pedí perdón es un decir estoy no trasliterando sino parafraseando ustedes me colmaron el plato como decimos aquí en México me desesperaron y yo cometí eso y por culpa de eso yo no voy a entrar a la tierra prometida pero ustedes no hagan eso no pequen y entraran a la tierra prometida ¿se entiende? ahora si se entiende ¿verdad? porque si no entonces parecería como cuando explicamos cuando Yahweh nuestro lojín le dice en el 3 no me hables más de este asunto no es no es tanto así un cortante del Abacadosh sin una frase cortante no es más bien no Moshe ya no ores otra vez porque me vas a ganar la voluntad y vas a entrar y él ya quería que estuviera en los Shemaín aleluya es muy diferente ¿si se entiende amados? ¿o ven? ahora aquí también a ver aquí hay un mensaje también amados de parte del Raja Codes en Moshe para decirle al pueblo miren les está diciendo si ustedes pecan o cometen errores etcétera no van a entrar a la tierra prometida pero también les está diciendo esto anótenlo que él o sea Moshe ya no estaría ahí para interceder si pecaran tremendo recuerda no había venido Yahshua a Hamashiah eso es lógico les está diciendo si ustedes pecan yo ya no voy a estar para interceder entonces guárdense en santidad él ya no estaría ahí para interceder ya no estaría ahí para interceder ¿si queda claro? ¿vamos bien amados? amén ahora fíjense muy bien como lleva una secuencia en este caso aquí a ver el 23 guardaos no os olvidéis del pacto del pacto no te olvides del pacto no te olvides del Shabbat es un pacto señal y mandamiento 23 guardaos no os olvidéis del pacto de Yahweh vuestro Elohim que él estableció con vosotros y no hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Yahweh tu Elohim te ha prohibido porque está diciendo esto anótenlo por lo del becerro de oro lo del 23 el verso 23 les está diciendo esto por lo del becerro de oro porque hicieron esa imagen ¿si? o no la hicieron no si la hicieron por lo del becerro de oro ahora anoten esto Moshe temió que hicieran una imagen de él y la veneraran después de que él hubiera muerto Moshe temió que hicieran una imagen de él y la veneraran me dicen cuando pueda continuar amados aleluya por eso en el 16 dice para que no os corrompáis hagáis para vosotros escultura imagen de figura alguna de varón o hembra por eso también está diciendo el 23 guardados no sobrevides del pacto que él estableció con vosotros y no hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que ya te ha prohibido por eso es la repetición de eso porque él ya presentía yo muero y van a hacer una estatua y van a empezar a querer que yo interceda ahí no imagínate si lo anotaron todo amados sigue por favor porque Yahweh es fuego consumidor el ojim celoso a ver ese verso 24 todos fuerte sigue el 23 cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra si os corrompierais e hicierais escultura o imagen de cualquier cosa e hicierais lo malo ante los ojos de Yahweh vuestro ojim para enojarlo te das cuenta otra vez hace el recordatorio de imágenes ya van tres veces acá sigue yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella no estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos ahora imagínate todo el pueblo católico donde está adorando imágenes porque si las adoran no nosotros no la adoramos entonces para que te incas porque le prendes veladoras etcétera porque le pones flores si las adoran no o no vamos si te das cuenta aquí está advirtiendo lo que podría venir a los israelitas es grave lo que está pasando en el mundo entonces démonos más prisa a todos aquí ya ya más ajena a propagar la bendita Torah aleluya ve el canal de youtube shalom 132 saca copias de los discos ministra por facebook haz esto haz el otro haz aquí haz allá vámonos más rápido vámonos más rápido amen en esta semana me vieron como como médico varios cristianos te decía yo que ellos saben donde está la autoridad y la verdad hace ratito lo ministré y entonces ya después de la consulta lógico lógico fuera de shabbat ya me habían pagado ya todo ya doctor antes de irnos no puede usted orar por mi mamá o por mi tía o por mi abuelito ellos son católicos o cristianos para el caso es lo mismo pero puede usted orar si como no claro que si voy a orar para que se salve que le abra los ojos el eterno y vea la grandeza de la Torah lo primero si o no la salvación y después por lo físico siga por favor y Yahweh os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Yahweh hasta la fecha es esto hasta la fecha es esto tremendo siga y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres de madera y piedra que no ven ni oyen ni comen ni huelen ponle ahí casa de Israel es la casa de Israel está metida entre el catolicismo ahí como te apellidas Chávez y no Chávez que eres casa de Israel todos atentos como te apellidas eres casa de Israel todos los apellidos con E Z eso me gusta que se rían E Z eres Israel casa de Israel tierra de Israel Amén sigue mas si desde ahí buscares hallá lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma aleluya a ver 29 Amén ahora aquí aquí que se refiere el 29 anótenlo porque de una u otra manera estuvimos todos ahí todos de una u otra forma verso 29 anoten muchos buscan a Elohim en momentos de angustia muchos buscan a Elohim en momentos de angustia nos pasó el Eterno permitió algo ven te estoy hablando ven te estoy hablando ven te estoy hablando no entendimos y una nalgada un varazo y entonces si entendimos bendito es el Abacadosh que que de una u otra forma nos trajo a sus pies aleluya sigue cuando estuvieras en angustia y te alcanzaran todas estas cosas si en los posteriores días te volvieras a Yahweh y oyeres su voz anoten esto si no se vamos vamos a ser más prácticos ponle aquí estoy yo 30 o aquí estuve yo o sea me refiero que nos alcanzó alguna angustia y aclamamos al Abacadosh amen que fue así o no o eres muy buena gente si ahora si pero antes no 31 porque el Elohim compasivo es Yahweh tu Elohim no te dejará ni te destruirá ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres aleluya a ver por favor 1231 amen a ver amados preciosos porque estamos acá por la misericordia en la rajem del eterno y porque el juró Abraham y Jacob ciertas cosas y por eso estamos acá mira ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres quien cuáles son los patriarcas porque algún día voy a dar un tema sobre los patriarcas Abraham y Saí y Jacob ya después ya no hay patriarcas vienen los 12 hijos de Jacob de Israel y el pueblo de Israel como tal pero patriarcas nada más 3 de acuerdo no se olvidó del pacto por eso tú y yo estamos acá después de tantos cientos miles de años aleluya si eso no te llega lo siento por ti pero pero eso que el eterno juró a nuestros padres no se le olvidó bendito es el nombre de Yahweh por la eternidad sigue porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti desde el día que creó el ojín al hombre sobre la tierra si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa o se haya oído otra como ella o sea que como ha tratado el eterno a Israel a ninguna nación ni en las bendiciones ni en los juicios bendiciones abrir el mar rojo y otras cosas graves que ha pasado con el pueblo 33 ha oído ha oído pueblo alguno la voz del ojín hablando de en medio del fuego como tú lo has oído sin perecer aleluya y miren escuchen muy bien a ver porque ha oído pueblo alguno la voz del ojín hablando en medio del fuego como tú lo has oído sin perecer no perecieron ahorita voy a administrar eso no perecieron habla tú con el ojín Moshe no sea que nosotros perezcamos sino no perecieron los dos primeros mandamientos los oyó todo el pueblo los ocho restantes los oyó Moshe ellos se decidieron retirar pero no perecieron o perecieron no no perecieron lo que pasa está que fue algo tan tremendo en la extrema santidad y solamente Moshe estaba preparado siga por favor o ha intentado el ojín venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas con señales con milagros con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Yahweh vuestro el ojín en Egipto ante tus ojos aleluya esto es para brincar de gozo amado si eres israelita danzarás con mucha fuerza en un momento y pasarás por tu pan y por tu vino cantando con una sonrisa no con la cara de amargado de siempre aleluya es que tenemos que entender todo esto si no entonces estamos perdidos siga a ti te fue mostrado para que supieses que Yahweh es el ojín y no hay otro fuera de él aleluya a ver 235 fuerte homen no busques nada no busquemos nada fuera de Yahweh nada nada hemos necesitado muchas veces lo que ofrece el mundo el diablo son migajas no es ni migajas es basura nada no aceptes nada no compares al eterno con nada no lo cambies por nada barujas yahuas 36 desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte y sobre la tierra te mostró su gran fuego y has oído sus palabras de en medio del fuego aleluya 37 y por cuanto él amó a tus padres escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder fíjate muy bien 37 y por cuanto él amó a tus padres mira lo que hicieron los patriarcas tuvo mucho peso lo que hizo Abraham Isaac y Jacob sabes que significa brit milá no solamente el pacto de la palabra es estirpar la carne no es mutilación del cuerpo como dicen los gobiernos es una señal de estirpar la carne o sea de que no nos interesa eso el prepucio lo que sobra tiene más contexto lo voy a explicar después para echar adelante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy o sea que eran naciones grandes y muy fuertes más fuertes 39 y hasta ahí aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Yahweh es el ojín arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro aleluya todos el 39 fuerte con gozo amén ahora anoten verso 39 en sus apuntes hay que imitar a alguien que sea mejor que nosotros hay que imitar a alguien que sea mejor que nosotros me dice Anomé cuando pueda continuar y mirar hacia abajo para ayudar al que tenga menos que nosotros en todos los sentidos y mirar hacia abajo a alguien que posea menos o sea que tenga menos que nosotros en todos los sentidos aleluya siga y guarda sus estatutos y sus mandamientos los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti y prolongues tus días sobre la tierra para eso es la Torah para que nos vaya bien que regalote para que nos vaya bien no quieres comer rico sano fuerte o sea bien quieres tener salud prosperidad en todo guarda la Torah bendito es Yahweh ahora sigue con el 41 entonces apartó Moshe tres ciudades a este lado del Jordán al nacimiento del sol ahora dice el 41 anoten recuerden había seis ciudades tres allí donde está aquí diciendo de este lado del jardín del Jordán y vamos a ponerlo así para que se entienda y tres ciudades en la Transjordania para refugio para refugio eran las ciudades ahora esto tiene un contexto espiritual pongan mucha atención pongan mucha atención si están atentos entonces apartó Moshe tres ciudades a este lado del Jordán al nacimiento del sol sigue el 42 para que huyese ahí el homicida que matase a su prójimo sin intención sin haber tenido enemistad con él nunca antes y que huyendo a una de esas ciudades salvase su vida recuerda que no solamente eran tres ciudades ya lo vimos en número eran seis ciudades ¿cuántas ciudades eran? ahora anota esto y con letra bien grandota del 41 son seis semanas son seis semanas de primero de Elul en Roskodesh de primero de Elul lógico son seis semanas de primero del primero de Elul hasta Yom Kippur si ahora anota esto en las cuales el ojín da oportunidad de arrepentirse por eso empezamos a tocar Shofar y leemos el Tejilí número veinti que veintisiete y principalmente nos enfocamos en el verso cinco y él me guardará en Suzuka en el día del mal aleluya son seis semanas del primero de Elul que es Roskodesh lógico hasta Yom Kippur y ya empezaremos con todo esto precioso dentro de poco pero que vivamos realmente todo lo las fiestas y que aquel que tenga que reconciliarse con el Eterno lo haga y aquel que tenga que tener mejor comunión con el Eterno lo haga y vámonos hacia arriba omen sigue Becer en el desierto en tierra de la llanura para los rubenitas Ramot en Galahad para los gaditas y Jolán en Bazán para los de Manasés esta pues es la Torah que Moshe puso delante de los hijos de Israel estos son los testimonios los estatutos y los decretos que habló Moshe a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto a este lado del Jordán en el valle delante de Bet-peor en la tierra de Zeón rey de los amorreos que habitaba en Esbón al cual derrotó Moshe con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto y poseyeron su tierra y la tierra de Oj rey de Bazán dos reyes de los amorreos que estaban de este lado del Jordán al oriente desde Aroer que está junto a la ribera del arroyo de Arnón hasta el monte de Sion que es Hermón y todo el Arabá de este lado del Jordán al oriente hasta el mar del Arabá al pie de las laderas del Pisga Aleluya ahora hemos aprendido entonces dice aquí el 44 esta pues es la Torah que Moshe puso delante de los hijos de Israel 45 estos son los testimonios los estatutos y los decretos que habló Moshe a los hijos de Israel cuando salieron de Mishraim de Egipto recuerda que estamos en Debarín Deuteronomio Debarín en el caso Moshe está diciendo está haciendo un recordatorio hasta donde vamos de todo lo que el Eterno le dijo que transmitiera al pueblo la santidad el capítulo 5 es aparentemente corto pero hay mucho que explicar acá y no quisiera que quedara cortado entonces ciertamente habla de los de los mandamientos pero quisiera yo darlo mejor el día de mañana para que así vayamos no nada más disfrutando la Torah en su lectura etcétera sino llevándola por obra de acuerdo cierren su tanaja amados bendito es el abacadus aleluya nadie como nuestro lojín toda la toda la bendito es Yahweh si porque si queda cortado por así decirlo a la mitad del capítulo 5 no sería muy mucho no es lo más conveniente digamos ahora hemos aprendido ya algo de Torah en estos años o en estos meses o en estos días que tú ya estás con nosotros amado va que te conectas a Jod a través de internet ya hay un cambio es una pregunta ya hay un cambio en tu vida preguntémonos ahora nosotros acá ya hay un cambio se nota que hemos crecido espiritualmente recuerda perfecto solamente es Yahweh ahora una cosa que les quiero decir porque he notado en algunas preguntas que me hacen algunos hermanos por teléfono me dicen yo vengo de una iglesia cristiana donde me ministraban muy fuerte en santidad pero bueno a su manera lógico porque no guardaban la Torah y para ellos todo era pecado entonces por ejemplo quiero hacer un paréntesis aquí tomar vino es pecado no, no es pecado emborracharse si dicen no os embriagueis entonces para los nuevecitos afoca la mesa de Shabbat ahorita está tapado el vino el jugo de uva y el pan el ejem ahora para acá no es pecado tomar una copita de vino porque en la mayoría de las iglesias cristianas todo es pecado no puedes tomar pero no guardan ni el día correcto ni nada pero vamos dicen no puedo tomar nada de alcohol no puedo tomar no, vino si se puede ahora la pregunta que también me están haciendo mucho me dicen bueno Yahshua no tomó vino no, si tomó vino si, si tomó vino no, pero dicen ellos es que él tenía voto nazareato ¿en dónde dice eso? no dice eso la Torah no dice eso el Brijabashah no dice eso no dice eso no dice que tenía voto nazareato Yahshua nunca lo menciona la Torah entonces por favor no le quitemos ni le agreguemos a la bendita Tanakh él mismo dice no volveré a tomar vino lo tomó en la última en la última vez que estuvo con los Sheregin Pesach dijo Baruch no tomaré vino hasta que lo tome lo tome yo con ustedes en el reino ¿es así? de mi Abba entonces tomar vino no es pecado el problema es emborracharse ahora hay varios comentarios sobre la fiesta de Purim por ejemplo y no estamos yo no estoy de acuerdo con que la gente de Casa de Judá los hermanos de Casa se emborrachen porque eso no lo quiere el Eterno él no quiere la borrachera él no quiere eso él reprueba el Eterno reprueba eso entonces algunos vienen con una mentalidad muy otros estuvieron por ejemplo en el Opus Dei católico el fundador de ellos fue José María Escriba Balaguer y un sacerdote totalmente fanático de su religión donde se les ministra a ellos se les enseña que tienen que torturarse para ser más santos según ellos y lograr la salvación pero la Tanaj habla de que el sacrificio del impío para el Eterno es abominación entonces está saliendo mucha gente así del Opus Dei viniendo a Yahshua está viniendo mucha gente de por ejemplo de las iglesias cristianas principalmente la evangélica la pentecostal está viniendo mucha gente de los sabatistas y ellos ya se convencieron que más les enseñan lo que decía la falsa profeta Elena White que lo que decía de lo que dice la bendita Tanaj y mira testimonios de ellos por ejemplo como Roe me hacían comprar más libros de ella y todo el tiempo de Elena White y de la Tanaj de la Torah nada bueno ahora tienes el material en la página de internet aprovechalo pero sabes que no seamos egoístas compartamoslo por eso se puso el material ahí manda muchos correos electrónicos habla por teléfono a tus amistades que visiten la página de internet a lo mejor te pueden decir hasta una grosería no importa lo importante valga redundancia es que se dé a conocer la bendita Torah de nuestro Elohim los tiempos se están acortando vemos como la maldad se está aumentando el homosexualismo se está aumentando los gobiernos están tolerando todo tipo de de destrampes en cuanto casamientos homosexuales y de homosexuales etcétera entonces es señal de que falta poco tiempo la gente cada día anda más desnuda de su cuerpo señal de que anda más desnuda de su alma hace ratito entró un amado a la oficina me decía Roe ciertamente es así cada día se ven más mujeres mal vestidas o poco vestidas diría yo en la calle y digo sí ciertamente es así la gente se va depravando más se va depravando señal de que Yahshua viene pronto vamos a ponernos de pie aleluya en el